Con tu cariño, toda mi existencia, nunca lo he negado Si de tus labios conocí la gloria, cuando me besaron Hoy no comprendo, si por ti he sufrido, esa fue mi suerte Yo no lo niego, que te quise mucho, pero inútilmente Si fue por eso, que te quise mucho, ya cerró la herida Después de todo, y con decepciones, que linda es la vida Si fue por eso, que te quise mucho, ya no tengas miedo Vive tranquila, yo te lo aseguro, que ya no te quiero Si fue por eso, que te quise mucho, ya cerró la herida Después de todo, y con decepciones, que linda es la vida ¡Gracias! 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 ¡Gracias!